Muy buenas a todos, ya estoy aquí de nuevo Parece que tenía un pequeño problema con lo que es el streaming, pero... Me ponía a mí que había un error, pero parece ser que sí, que se estaba mostrando a mí la imagen Y nada, continuamos con lo que es la demo Tengo caquita, tengo caquita ¿Qué cojones es eso de ahí? ¿Y eso? ¡Qué buena la Virgen! ¡Está más de coño! ¡Está más de 200.000! No sé si podría llegar a algún sitio No puedo, no corre El cabrón este no corre ni hace nada Vámonos Esto tiene que decir que ese que está ahí me va a ayudar Si llego, si llego No lo tengo muy claro, no lo tengo muy claro, eh No tengo muy claro que vaya a llegar a ningún sitio Vamos Vamos, vamos Que había un loco aquí en la partida, a ver si este me ayuda ¡Hijo de fruta! ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¿Dónde serab介az? E un Tammy ¿Qué onda? ¿Qué onda? Es que es imposible No me rende nada Es imposible En fin No se Vamos a cambiar Pues nada amigos Este ha sido mi primera experiencia Con el Resident Evil Village Me han dado por culo Pero bien, sabes Pero bueno, habrá que ver En que condiciones realmente llegamos A este punto Y Ver si realmente en el juego final Llegamos con más armas O si llegamos así realmente Porque así es muy jodido, eh Por lo que he visto Pues salen muchos Muchos licántropos Y cuestan, cuestan de matar Así que nada Así que nada De momento Creo que voy a parar el gameplay Voy a chafardear un poco otros modos Y nada Espero que os haya gustado Y... Y os haya divertido sobre todo, ¿no? El... El... Como me han matado Y... Y hayáis podido ver la... La dificultad, ¿no? Que tiene el juego Así que nada Un saludo a todos Y... Nos vemos seguro En el próximo gameplay de este juego Nos vemos seguro en el próximo gameplay de este juego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!